Ello en relación a la baja de dos proyectos presentados al pleno que debieron ser retirados de la mesa por cuanto recibieron reparos por parte de los integrantes del organismo colegiado. Uno de ellos relacionado con la modificación de la fuente de financiamiento, siendo traspasado al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en circunstancias que su diseño estaba dentro de la provisión de saneamiento sanitario. Mientras hoy se anuncian más recursos para la región, por otro lado se recortan recursos que ya habían sido aprobados, enfatizó el consejero Karim Bianchi. La verdad que es grave porque nosotros se nos cita para votar una serie de proyectos y cuando se van bajando estos proyectos por falta de prolijidad en el trabajo administrativo, me parece que es grave porque se falta el respeto primero a las personas que van a ser beneficiadas con estos proyectos y al consejo regional que prepara este trabajo en comisiones y que después se ven estos ni siquiera siendo presentados por falta de prolijidad administrativa. Entonces creemos que hay que tener un poquito más de rigor en estos proyectos y también imponer un sentido regionalista cuando a nosotros se nos va quitando plata regionales porque la subde toma la opción de restarnos los recursos que siempre resultan escuálidos para los proyectos que se quieren realizar en la región. En tanto, Marcelino Aguayo indicó que hay un rechazo a estas medidas centralistas que no se condicen con la política de descentralizar y por el contrario se toman medidas que perjudican el poblamiento y el interés geopolítico de la región apuntó. De esta manera, proyectos como la maquinaria para el tratamiento de residuos sólidos para Puerto Williams enfatizó el integrante del organismo colegiado. Esta situación tiene que ver con los proyectos de agua potable rural y de alcantarillado de sectores que han estado mucho tiempo y que requieren una normalización y que hoy día esos recursos se les restan al Fondo Nacional de Desarrollo Regional y no son financiados por la subdeere. En esto también cae el tema de la maquinaria indispensable para Puerto Williams y también para los residuos, estos lugares donde se van a vertir los residuos sólidos y bajo ese punto de vista es una preocupación nuestra y hemos solicitado de que se oficie la reconsideración, una reunión con la gente de la subdeere para poder recuperar estos recursos y apalancarlos al FNR y no que nos estén sacando. Creo que es una mala señal que ha entregado la subdeere. Cabe destacar que las dos mociones en cuestión, una relacionada con el saneamiento sanitario y otra con el financiamiento de pasajes aéreos y alojamiento para una delegación deportiva fueron retiradas del Pleno para ser presentadas en una próxima sesión.